Este curso, la verdad es que... A lo mejor no era lo que me esperaba, porque aunque estaba con mis amigos, pues había gente con la que yo no me llevaba, pero la verdad es que al final... He conocido a gente bastante maja y gente con buen corazón y eso. Pero hay cosas que sí que me han impactado mucho, han sido como la facilidad de dar partes en este colegio. Como uno que me acaban de dar ahora mismo, que mientras que estaba hablando que ha venido Tania y me ha solto a uno. Así que no hay muchas más cosas malas que haya, así que me llevaré un buen recuerdo de este colegio. Hablando de notas... Más complicado de lo que pensaba, no sé, todo el mundo siempre decía que tercero era lo difícil de la ESO y de repente ha sido llegar cuarto y... Teniendo en cuenta que es ciencia, así que ha sido un curso duro, pues estar con mis compañeros y eso ha hecho que sea mucho más fácil. Sobre todo en este curso yo les he dicho a mis amigos que yo les voy a contar a mis hijos. Es un curso que me ha unido más a ellos todavía. Pues mira, hoy por ejemplo mismo... Julio estaba ahí haciendo un poco cabra, entonces se lanzó, saltó hacia una mesa. Se me ha ido el ángulo. Y lo que es la parte delante, ya está un poco inclinada. Bueno, he tronchado la mesa por la mitad, pero no pasa nada. Yo no sé que iba a pedo. Alonso, habían hecho un trabajo de HCR, me doy yo la vuelta, lo veo a Alonso, se había enfadado con Javi y con Rocío, entonces coge, se da la vuelta y dice a la mierda todo. Abre la ventana y tira el pendrive por la ventana. Claro, nuestro trabajo, que se fue por la ventana. Chori. A ver, enséñalo. Los ataques de nervios de Chori en medio de clase, que ya todos los profesores se han acostumbrado mucho. Todo lo que hace Chori me hace gracia. No sé, es tan... Pues no sé, estaba Chori callado, como siempre. Y de esto que se hace, se da señales de vida, una vez a la semana. Y estaba en el africano y de... Y saltó, fuck, fuck, fuck. Y nada, me hace risa. Que así con cada parte y no. Hola, Chori. Hola, me cago en tu... Los golpes de remo. A ver, los golpes de remo de los chicos es muy casual en las clases de inglés. Para que lo sepas, Lola, ya que hemos acabado. Un golpe de remo tienes que dar con el codo en la pared para que se escuche. Es una cosa así. Así, una cosa así. El tinto de verano que nos pilló Teresa y Juan de... Pero bueno, que era tinto de verano, chicos, que no era nada más. Un muy buen recuerdo. En clase de biología hubo una exposición y un trabajo en la que estábamos un poco de cachondeo. Se nos olvidó hacerlo. Lo arrancamos de un libro. De biología para pegarlo en nuestro trabajo. Y estuvimos toda la clase descojonándonos. Y nos tuvo que expulsar la profesora. Las fotos de los cavernícolas en Bavia. Que luego se caían por detrás de la pizarra. Pues bueno, Alonso en un ataque de ira. Se ha pagado con Javi Contreras. Y me tiramos ya por la ventana. Juan Pollo siempre tardaba mazo en venir. Y teníamos a Vasco, que siempre traía mazos petardos. Y ese día había traído una bomba de humo. Y cogimos en una taquilla el puto Chori. Fue el que encendió la bomba y le pillaron a él. Cogimos la bola de humo, la metimos y la prendimos. Pensábamos que el humo no iba a salir por la taquilla, ¿vale? Que se iba a quedar dentro de la taquilla. Y de repente por las rejillas empieza a salir mazo de humo amarillo. Empezamos a abrir las ventanas. Era un canteo. Y de esto que entra Noemí y me dice... ¿Qué estáis quemando? ¿Qué estáis quemando? Que aquí huele a fósforo. La vais abriendo taquilla, taquilla, para ver dónde estaba. Cuando abre, donde estaba la bomba. La abre, le sale todo el humo. Y empieza... Empieza... Empieza a toser como una descosidad, ¿va? Dice, ¿qué es esto? No sé qué. Saca la pelota prendida. Bueno, ya se empieza a liar todo mazo de humo amarillo. Y viene Juan Pollo. Nos llevan a una sala. Y va y nos dice Juan Pollo... Pues... La verdad es que cuando he llegado he flipado un poco. Así que me he sacado el móvil. Le he hecho unas fotos a lo que habéis hecho porque es de película. Pero bueno, lo único que hice cuando llegué allí es reírme. Luego me dijeron los profesores que no me riese porque nos iba a caer la de Dios. Yo no sabía lo que había pasado. Luego ya me enteré que la habían tirado y eso. Pero la verdad es que ese fue el mejor recuerdo que he tenido de lo que he pasado aquí en el Árula. En los golpes de Orca. Los ratos de Parla Bonalexandro. Fue de donde cualquier cosa que decía te ríes. Y es que no te puedes aguantar y luego Monche o cualquier profesor te regaña. Porque se ha comportado a nosotros como no se ha comportado a nadie en estos cuatro años. Porque nos ha enseñado cosas que no sabíamos de matemáticas, o sea, cómo hacerlas y eso. Porque el año pasado en matemáticas la verdad es que no me gustaba mucho. Pero más no ha hecho que a todos nos guste más. Me gusta mucho como la clase. Es el primer año que me he ido a clase y la verdad es que me gusta mucho como profesor. Me gusta como explica. Yo creo que para mí ha sido el mejor profesor que he podido tener de matemáticas. Gracias por todo esto. Eres mi mejor profe y te llevaré siempre aquí. Chuma. Que ha sido su palabra inventada. Una rara forma de explicar que ha servido mucho y también por lo buen. Manu yo creo que ha sido el mejor profesor. Es que no solo profesor, también como persona creo que es el tío más legal. Y ha conseguido que todos la admiremos y lo queramos un montón por cómo es y también por cómo hagan las clases. Tan solo que es un desastre la pizarra y no me entró de nada y como yo a la mitad. Pero bueno, eso se me perdona porque esto me explica bien y tal. ¿Qué es la leche? Y que nos lo pasamos genial con él y que es un profesor que yo creo que nunca se me va a olvidar de que me ha dado clase ni de cómo me ha dado la clase. Que yo creo que gracias a él a lo mejor me dedico a matemáticas. Vamos a ver. Y a Feli, pues bueno, porque lleva cuatro años con nosotros y se lo merece. Que me apoyó con lo de Lucero porque era una decisión que estaba en el aire y bueno, Feli me ayudó positivamente a verlo desde un lado más optimista. Y al final voy, así que muy bien, muy agradecido. Toda la ESO me ha gustado mucho el profesor también y ayuda mucho y explica mucho. Me ha gustado mucho. Bueno, estoy aquí siempre que yo llevo muchos años con él y me gusta su forma de dar clase. Porque me ha enseñado bastantes cosas en lo que llevo en el Árula, no solo de historia ni de geografía, sino de todo en general. He de decir que el año pasado, cuando vino Monse Nueva, que ahora es mi tutora, no terminaba de concordar conmigo. Y este año que ha sido mi tutora, la verdad es que me la esperaba mucho menos comprensiva. Y lo que agradezco de ella es que sabe escuchar a los alumnos y sabe ponerse en su situación, dar su opinión tanto desde su punto de vista como desde el punto de vista del alumno. Y eso, pues la verdad es que es algo que he de agradecer a Monse porque ha habido situaciones en las que me ha ayudado mucho. Mi tutora ha estado muy bien. Está encima y te hace que pienses en cómo vas y eso. Porque ha sido una profesora que se ha involucrado mucho en mí, me ha estado ayudando mucho. O sea, ha estado siempre conmigo hasta el final y desde el principio. A mi profesor de primaria, David García, que es el que me ha impulsado a llegar tan lejos. Agradecer también a todos los profesores, además a Ana Cuenca de Lengua, a Juande, que ahora mismo es el Duca porque Teresa está de baja. A todos los profesores en general, a Lola de inglés, a Marc Pérez, a todos, perdón si se me olvida alguno. Fermín no me ha dado pero siempre nos está dando guerra en el patio y otras veces nos está puteando bastante y tal. Eso es bueno. Y eso es todo. Nada, agradecerles a todos que nos hayan hecho pasar un curso tan estupendo que podrían haber mandado menos deberes y menos exámenes, pero muchas gracias. Pues, hombre, yo agradezco que todos han estado ahí siempre ayudando cuando se lo pide. Y yo quisiera ir no solo a los de estos cursos, sino a todos los que hemos tenido a lograr, a los tutores, pues a la BIF que nos dio con ese incesto. A todos en plena. A todos en plena. No, no. ¡No, Dios mío!